Un cordial saludo a todos. Bienvenidos a este nuevo videotutorial. Mi nombre es Juan Pablo López, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Para la materia de manufactura integrada por computadora les presentaré el tutorial acerca de MRP Merlin Factory 8. A continuación vamos a proseguir con el temario. En el temario nos hemos propuesto lo siguiente. Iniciar con unos objetivos. Posteriormente tener en cuenta la introducción de qué es MRP Merlin Factory 8 y un sistema MRP. También debemos tener en cuenta cuál es el software Merlin MRP. Finalmente un ejemplo explicativo para determinar las conclusiones respectivas de este videotutorial. La parte de objetivos. Hemos definido los siguientes objetivos. Identificar el uso del software para aplicaciones en la ingeniería. Indicar los puntos más relevantes del software para la utilización de la gestión de producción. Realizar un ejemplo explicativo como guía básica para la familiarización del programa. En la parte introductoria hablaremos de MRP Merlin en primera instancia. Este software fue lanzado en 1992. Fue el primer software de fabricación MRP en el mundo basado en PC. Y en su momento era y contenía potentes aplicaciones de software MRP que eran competencias exclusivas de ordenadores empresariales para ese entonces. Si hablamos de fábrica 8 Merlin MRP, es un sistema MRP de fabricación industrial que incorpora varios parámetros como ellos. Seguridad, administrador, en este caso asignando niveles de acceso de usuario. Presenta control de producción. Es más rápido y eficaz en cuanto se refiere a su interfaz ya que es muy sencilla. Es de fácil aprendizaje y presenta muchos beneficios más. Presenta al igual varias funcionalidades. Como es un proceso MRP, debe ejecutarse a través de órdenes de trabajo. También presenta órdenes de ensamble, órdenes de submateriales, órdenes de compra, órdenes para vinculación de grupos o visualización de la totalidad de los trabajos de producción. Finalmente está enfocado en una nueva generación de software. Esta nueva generación de software maneja una planificación o una planeación de requerimiento de materiales de fabricación o un sistema MRP, requerimiento de materiales de fabricación. Estos programas MRP tienen su base en la capacidad de calcular rápidamente un conjunto de materiales que son de requisito y también para determinar cuál es la escasez de ellos en un proceso de producción. También trabaja en la parte de órdenes de compra, programación automática de subensamble y ensamblaje, entre otras muchas funciones más. Aquí tenemos la parte de Merlin MRP Factory 8, el cual presenta varias funcionalidades. Entre ellas las vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, hay que mencionar que la planeación, en este caso para los sistemas MRP, en un proceso es traducir en acciones estratégicas. Básicamente la planeación se enfoca en cómo vamos a realizar nuestra producción. Hablamos del software MRP Merlin. En este caso, organizar recursos de fabricación. Si hablamos de esto, nos permite organizar todos los recursos que tengamos en cuanto a la fabricación de un producto y que esté centrado en un solo lugar. Por ejemplo, materiales, piezas, ensambles, subensamblajes, recursos de fabricación, recursos humanos. Todo esto son necesarios para mantener un proceso continuo y asimismo poder dar mantenimiento al proceso. Teniendo en cuenta esta gestión de fabricación o gestión de almacenes, se permite mantener y mover la existencia entre múltiples ubicaciones. Gestión de almacenes, como ya la mencioné, es mantener proveedores y clientes organizados en un archivo central. Este archivo central, ¿qué nos permite? Tener en un solo clic la creación de correo electrónico y acceso a la web de todos los datos disponibles en cuanto a lo que es la producción. Este sistema MRP Merlin se encarga de las necesidades de producción. Estas necesidades nos permiten proporcionar disponibilidad en la línea de producción y de subesamblaje, al igual que requerimientos de materiales y aumenta las órdenes de trabajo, los trabajos de subesamblaje y órdenes de compra. En este caso nos permite adquirir materiales, gestionar materiales y se puede programar todo lo que se requiera para el funcionamiento adecuado de la producción. Si hablamos de este software incorpora niveles de acceso, es muy importante en este caso definir niveles de acceso para usuario, en este caso podemos tener los productores, en este caso los consumidores o los clientes y los distribuidores. Es muy importante tomar en cuenta todos estos parámetros. Administración de cuentas de usuario es muy importante en este caso, depende de la versión del MRP Merlin que estemos usando. De igual manera nos permite tener un control organizado de la producción. Y presenta una interfaz rápida y eficiente. Ahora vamos a hablar un poco de un sistema MRP. Si hablamos de un sistema MRP, nos permite planear y programar los requerimientos de los materiales, en este caso en el tiempo, para tener operaciones de producción finales que aparecen en el programa Maestro de Producción, esto lo veremos más adelante. De igual forma nos permite proporcionar resultados como las fechas límite para los componentes, las que posteriormente se puedan utilizar en el control del taller. Y nos permite calcular los requerimientos de capacidad detallada para los centros de trabajo en el área de producción. Si revisamos en este caso el gráfico que tenemos presente, en este caso tenemos los distribuidores, los cuales van a pasar a obtener la materia prima para la parte de manufactura, para finalmente tener nuevamente los distribuidores y los consumidores. Esto es una red que se implementa en este caso a través de un sistema MRP, y se involucran varios conceptos como el MPS y el DRP. Si hablamos de un sistema MRP debemos tener en cuenta la planificación de las necesidades de materiales, que es netamente un sistema MRP. Para esto debemos ejecutar un plan Maestro de Producción que se lo considera como un plan MPS, que nos permite en este caso tomar en cuenta las siguientes consideraciones. ¿Qué se necesita para fabricar o para tener producción? En este caso la lista de los materiales, y de igual manera ¿qué se quiere fabricar o cuánto y cuándo? Para eso debemos tener en cuenta la situación de stock. Nuevamente entramos en la parte de qué se debe fabricar, cuánto y cuándo. Y en este caso debemos ya considerar las órdenes planificadas de compras, para finalmente conocer qué se tiene disponible, en este caso en stock. Y podemos tener órdenes planificadas de fabricación. A continuación vamos a pasar con el ejemplo explicativo, en el cual les voy a mencionar cómo podemos acceder al software MRP Merlin. Vamos a nuestro navegador. En nuestro navegador posiblemente vamos a poder escribir la parte de Merlin 8 MRP Factory. Cuando nos muestra esta interfaz, vamos a estar en la página oficial del software, en el cual vamos a reconocer parte de la historia, la parte de licencias. En este caso podemos adquirir una licencia para estudiantes de tipo académica. Mostramos parte de la interfaz. Y a continuación en el panel izquierdo podemos ver un menú. Si queremos descargar el software, damos clic en el siguiente link. A continuación se va a disponer una lista en la cual vamos a colocar nuestra información. Anteriormente yo ya le he llenado esta información, por lo que podemos seguir con el tutorial. En cuanto hayamos llenado, en este caso completamos con la palabra de seguridad del encriptamiento y damos clic en submit. En cuanto hayamos realizado esto, automáticamente se nos generará un link para poder descargar nuestro programa. En este caso, como pueden ver, lo tengo descargado y listo para usar. Y en el correo electrónico nos llegará una información importante, en este caso de serie web resources, en el cual se nos muestra cuál va a ser nuestro usuario y nuestro password para acceder al programa. En este caso, al ser una licencia tipo estudiantil, se nos generó una licencia por defecto y también una clave y un usuario por defecto, admin. En este caso, de igual forma, desde la dirección IP y desde donde hemos descargado. Y los comentarios de quién fue o quién pidió esta suscripción, podemos decirlo así. Para iniciar el software a continuación, lo que haré es instalarlo. Y para no alargar un poco el video, simplemente les mostraré el funcionamiento. Una vez que se haya instalado nuestro software Merlin MRP Factory 8, lo único que vamos a hacer es ingresar nuestro password y nuestra contraseña, y nuestro usuario, en este caso sería, ¿no? Lo que hemos definido era admin para el nombre de usuario y el password. En este caso, nos menciona que la entrada no es válida. Vamos a registrarle en mayúsculas. Nos menciona un mensaje en este caso, que es importante que seleccionemos detalles, en este caso los parámetros antes de usar el software. En este caso, ¿queremos hacerlo o no? No, no, no queremos. Simplemente vamos a mostrar la interfaz. Vamos a conocer, en este caso, el menú. El menú, en este caso, donde vamos a evidenciar los procesos que se hace para un sistema MRP, que es la preparación, el procedimiento y la finalización, en este caso. Entonces, vamos a ver la preparación, en el cual vamos a poder determinar y reconocer, en este caso, los consumidores y distribuidores. Vamos a conocer, en este caso, la parte de materiales y la parte del procesamiento. La parte del procesamiento, las definiciones y cómo se construyen, en este caso, los productos. En la parte de procedimiento, vamos a crear nuestros propios trabajos. En este caso, vamos a manejar también la parte de control de manufactura y gestión de materiales. También vamos a, en este caso, a definir los pedidos que han sido buenos. Para finalizar, tenemos, en este caso, un control del trabajo que se ha realizado. Y, en este caso, una finalización del proceso de producción. Para, finalmente, tener la parte del despacho hacia el consumidor. Todo esto en ocho pasos que nos ha definido este software. Cuando queramos buscar en esa parte los consumidores y los distribuidores, vamos a conocer varias formas. En este caso, vamos a poder ver reportes de los... En este caso, vamos a poder ver los reportes de los productores, de los materiales, de los consumidores. La parte de recursos de manufactura. En este caso, poder conocer qué parte de los recursos podemos gestionarlos, qué parte de los recursos podemos tener como referencias. La parte de ensamblaje, de esta forma definida en actividades. La parte del control de manufactura. La parte del control de trabajo. En esta parte de aquí, lo que vamos a evidenciar es cómo se está realizando la actividad del proceso. La administración como tal del proceso. Cómo se crean unas nuevas gestiones de las órdenes de producción. Y la ayuda, simplemente. Ahora, si nos centramos netamente en esta parte, vamos a evidenciar con los clientes y los proveedores como punto uno. En esta parte, se nos muestra una interfaz un poco intuitiva. En la que tenemos una lista, en la cual vamos a poder ingresarlos. En este caso, nuestros usuarios, nuestros nuevos usuarios que nosotros dispongamos. Vamos a la parte de lista. Y simplemente nos muestra cómo debemos crearlo. ¿Cómo vamos a crear unos nuevos clientes? Simplemente vamos a colocar en Edit. Y bueno, como pueden ver aquí, tenemos ya uno de los clientes que han sido agregados. Vamos a dar clic en este caso en esto. ¿Listo? ¿Cómo vamos a crear un cliente? En este caso, simplemente lo que debemos hacer es agregarlo. Y vamos a poner en el cliente, en este caso, mi nombre. Juan. Como nombre de compañía. Y nombre de cuenta vamos a colocarle Juan. Simplemente para no tener problemas más adelante. Y el nombre de la compañía podemos colocarle ESPE. Podemos especificar una dirección. Una dirección podemos ponerle Sangle Key. Nuevamente, Sangle Key. Ya. Perfecto. En este caso, vamos a definir tres tipos, en este caso, de opciones para estos nombres que hemos creado, para estos usuarios. Si es un cliente, si en este caso va a ser un proveedor, o si en este caso es el que, quien recibe la parte de la producción. Vamos a colocarle como cliente. Una vez que hayamos definido toda la información, podemos colocar un número telefónico. Perfecto. Y damos clic en Guardar. Bien. Ahora, si queremos encontrar nuestro nuevo contacto, lo podemos ver en la parte de aquí. Si lo filtramos, por la parte, en este caso, de lo que es los clientes. Tenemos clientes, pero no tenemos, en este caso, lo que serían los proveedores. Vamos a crear un proveedor. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente agregando, en este caso, vamos a agregar el nombre proveedor. Proveedor. Y el mismo nombre. Proveo. Proveedor. Producción. Y colocamos, en este caso, nuestra dirección, la dirección que nosotros queramos. Vamos a colocarle ESPE y un número de teléfono, simplemente para guardar información. Y, ¿cómo le vamos a colocar aquí para que llegue a ser, en este caso, un distribuidor? La opción de aquí. Damos clic en Save. Así vamos a la parte de todo lo que serían los filtros. Vamos a mostrar la parte de aquí como consumidor y como productor. En este caso, productor o distribuidor, si lo podemos definir de esta forma. Si vamos a ver información de compañía de detalles, de cada uno de los que hemos mostrado, contactos de detalles. Y aquí podemos agregar información importante, como por ejemplo, e-mails, contactos de directorio telefónico. Y, en este caso, cuándo fue creado y qué tipo o por quién fue creado. En este caso, por administrador. Podemos agregar notas personales que se manejan de forma, podemos decirlo, interna dentro del programa. Mensajes, generar mensajes para lo que es la información de chequeo. La información, en este caso, para que se pueda manejar la parte de gestión. ¿Qué material nos va a proveer? Podemos agregar los tipos de materiales. Simplemente, como ya lo vieron aquí, es de carácter introductorio. Por lo que no, no vamos a ondear tanto en esta parte. ¿Qué materiales vamos a generar? También, ¿qué parte vamos a tener en la parte de aquí? La de lo que serían las órdenes de proveedores. Perfecto. En cuanto ya tengamos todo definido, podemos ir a la parte principal de nuestro programa. Vamos a dar clic aquí. Y, perfecto, vamos a la parte de home. En cuanto hayamos creado nuestros proveedores, vamos al punto 2. En este caso, vamos a necesitar crear, en este caso, las definiciones de cómo se van a realizar los procesos de producción. Y, cómo vamos a tener los niveles, en este caso, del ensable y subensable para la construcción del producto. Y, bueno, se nos muestra una interfaz nuevamente. En el que se muestra la parte que estaría en stock y la que no estaría en stock. Simplemente vamos a agregarlo. Y vamos a definir, en este caso, qué producto vamos a tener. Podemos definir, en este caso, qué es un producto para llantas. Colocamos llantas. Perfecto. Y, bueno, aquí otra referencia. En este caso, nos muestra el número de la parte de la descripción. Colocamos llantas, en este caso, Toyo. Y, bueno, aquí nos muestra información también. Que se encuentra en la lista para ser vendidos. Podemos colocarle 100. Perfecto. Ahora nos muestra, mil, perdón. Nos muestra aquí cuál es el mínimo stock en el nivel que podemos tener. Podemos aquí colocarle el mínimo valor de stock. Que sea, yo que sé, de 4 o de 10 llantas. ¿Cuál es el máximo stock? Que podríamos dejarlo que sea de 100. Y, bueno, el mínimo pushers, que en esta parte nos va a mostrar información, podemos colocarle en 10 también, o en 1. Y, perfecto. Bueno, en cuanto hayamos definido toda esta parte de los menús de información y de la parte del producto, es importante también definir cosas importantes como cómo vamos a realizar la gestión de este tipo de materiales. Cómo vamos a manejar también la parte del stock, del stock del producto para la línea de producción. Por lo que es importante definir materiales creados. Nos muestra que debemos colocar, en este caso, la parte de los ítems, para que tenga la parte de gestión, la parte de cómo se va a colocar el mínimo stock. El mínimo stock, vamos a colocarle, yo que sé, 5. Y, 3. En esta parte de aquí no me está dejando agregarle. Vamos a, bueno, como pueden ver, aquí se agrega en la parte de la descripción la categoría del producto. Las dos primeras iniciales de, básicamente, del producto que vayamos a crear. Entonces, le colocamos como 0. Y, en la parte de aquí le vamos a colocar los valores iniciales. Vamos a colocarle, un 5, 50 y 3. Vamos a agregar. Dice que debemos colocar, en este caso, los ítems de la, de la parte del despachamiento. Y, bueno, para realizarlo esto, lo que vamos a colocar es la información del producto, la historia del producto, las notas del producto. Ahora, partiendo de esto, en cuanto hayamos definido nuestro producto, vamos a dar clic en Save, vamos a salir de esta parte y nos muestra aquí las definiciones de cómo se van a construir los materiales. Entonces, en esta parte de aquí vamos a reconocer qué producto va a ser ensamblado. Como anteriormente no agregamos el producto, simplemente vamos a colocar el producto que tengamos. En cuanto tengamos definido qué producto, vamos a definir el tiempo de construcción de este producto, con qué serial va a tener este producto, la ruta de trabajo con la cual se va a manejar y, bueno, esta información. Cuándo fue creado el producto y cuándo fue finalizado el producto. Posteriormente a esto, cuando hayamos definido, lo que vamos a dar clic es en Salir y vamos al paso 4. Cómo vamos a crear la parte de las órdenes de producción, que es algo muy importante. Las órdenes de producción se manejan dependiendo de los estados de la producción y se nos muestra cuando un trabajo no esté autorizado. Y se muestran los detalles de esto, el estado del producto, el progreso del producto, las notas y la serie, en este caso, del producto. La parte de producción y para finalmente pasar al siguiente paso. Perfecto. Salimos de esta parte de la forma y vamos a la parte de cómo se va a hacer el control de la manufactura. En la parte de la manufactura vamos a encontrar información acerca de cuáles son los niveles de trabajo, si se los tiene en producción, si se los tiene en la parte de finalizados o si este producto tuvo algún error. La punto 6, cuáles son los beneficios de este punto 6. Es que nos va a mostrar aquí información de cómo se generaron las órdenes de trabajo prácticamente. Y simplemente para esto vamos a mostrar aquí la información en detalle de cómo se realizó la producción. En el punto 7, la parte de control de trabajo y finalización del ensamble, en este caso de las órdenes de producción, se nos muestra qué producto terminó tarde, qué producto se encuentra aún en producción y qué producto ha terminado de realizarse. Y nos muestra aquí ciertas estadísticas, en este caso en forma de lista, y nos muestra de igual forma el estado, el progreso y los detalles. Para finalmente llegar al punto 8, que es la parte de despachamiento hacia el cliente. En esta parte de aquí vamos a conocer cuáles han sido las órdenes que se pueden describir, hacia quién fue dirigido, la parte de agregación de nuevos ítems, y bueno, básicamente la forma de despachar hacia el cliente y la fecha en la que se fue entregado el producto. Esto es básicamente lo que nos ofrece las ventajas de usar este software, el Merlin 8 MRP Factory, que en este caso nos muestra cómo se puede gestionar un sistema de producción, en este caso para la gestión de materiales, a través de la preparación, de los procedimientos y la finalización en este caso. Eso sería todo en cuanto a este videotutorial. Gracias. Gracias. Gracias.